cuáles son las características que nos permiten establecer, ¿verdad?, la importancia y la definición que tiene este término, digamos, primero la historia como disciplina, ¿no?, y luego cómo este término de historia que tiene varias acepciones, entiende de diferentes formas, se refiere y se puede comprender, ¿no?, ya cuando hablamos de la ciencia, de la historia, ¿no?, ok, entonces también hablamos un poquito acerca de la relación de la historia con otras ciencias, como el derecho, ¿verdad?, y también mencionamos las periodizaciones, que son las formas en las que la historia ha ido elaborando, ¿verdad?, algunas clasificaciones para poder ubicar los hechos históricos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Carlos Mauricio? Buenas tardes. Hola, hola a todos los chicos del chat, hoy sí ya. Ah, mire, Werner quiere saber sobre la retrasada de ciencia política, mire, me preguntaron hace dos días en el Classroom, ahí les apunté los temas, pero sí le comento, bueno, viene partidos políticos, grupos de presión, sistemas electorales, ciudadanía y, ¿cómo se llama?, cultura política, eso. Bueno, ok, entonces, muy bien, jóvenes, entonces, ¿qué vamos a explicar hoy?, ¿cuál es el tema en el que vamos a trabajar hoy? Bueno, pues hoy vamos a explicar el tema del poblamiento de América y vamos a empezar a ver también las etapas, ¿verdad?, del desarrollo de los mayas, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dejamos de tarea la clave de Classroom? No, fíjese que yo no estoy usando Classroom. Bueno, voy a empezar a compartir, tal vez lo que el compañero Marvin quiere saber es el código del, el link del grupo de WhatsApp, me imagino, ¿verdad? Ok, entonces, ¿se acuerdan que habíamos dejado de tarea un videíto, ¿verdad?, acerca de las teorías del poblamiento de América, ¿sí? A ver, ¿quién quiere explicarnos o comentarnos algo sobre estas teorías? Ah, el código de Classroom para retrasar, fíjese que ese código está en el calendario que compartieron los compañeros, está el calendario de, ¿cómo se llama? Calendario de, estoy viendo el lugar que me aparece, en calendario de la rechazada, a ver, espérenme, voy a ver, sería para la sección G, ¿verdad? Ahorita se los comparto. Diez, la cría de la G. Bueno, ok, entonces estábamos platicando acerca de las teorías del pobleamiento de América, ¿verdad? ¿Alguien que nos quiera comentar algo al respecto acerca de este videíto? Muy bien, Katherine, ok, sí, en el video se clasificaban las teorías en las que se dividían, monogenista, porque viene de origen, monogenista, poligenista y autotonista, muy bien, ahí estamos Katherine, a ver, alguien más, ¿quién más? A ver, ¿en qué consiste la teoría monogenista? Licenciado, pues para mí la teoría de ser autotonista fue la que más me llamó la atención por lo que dice, de que el hombre salió de aquí de América y se fue para los demás continentes, ¿verdad? Y pues tal vez sea cierto, no sé, pero para mí es una, o sea, para mí es la más creíble, siento yo, o sí, porque le ha hecho más sentido que el hombre venga de aquí hacia allá que de allá se acaba. Ah, muy bien, Adiel, interesante. Fíjese sobre la teoría autoctonista, hay algunos hallazgos que encontraron en el sitio de Monteverde, en Chile, y entonces allí hay restos humanos, ¿verdad? Que tienen, se calcula, 31.000 años antes de Cristo. Esa es la datación que encontraron, entonces, digamos que estas son de las pruebas que se tienen, ¿verdad? Para decir que surge en América, ¿verdad? El ser humano. Pero, bueno, digamos, tienen que seguir investigando, ¿verdad? Lo que sucede es que, imagínense, fueron 100.000 años antes de Cristo que el sapiens sapiens surge en África y de ahí se va expandiendo, ¿no? Va avanzando por Europa, por Asia. Y entonces, al comparar así, digamos, pues es mucha la diferencia en cuanto a tiempo, ¿verdad? Pero sí es interesante saber por qué esos vestigios de humanos, digamos, casi al mismo tiempo que venían bajando que los que venían por Norteamérica, ¿verdad? Por el Estrecho de Berín. Entonces, sí es interesante, o sea, como para seguir investigando, ¿verdad? Y buscar más evidencias. Digamos que es como la teoría que, sobre la que tiene menos evidencias que respalden, ¿verdad? ¿Qué dice? A ver, Katherine, a ver, ¿alguien más que quiera participar? Miren, o si no vieron el video, yo lo puedo presentar acá, porque sí me interesa que estemos en sintonía, ¿verdad? ¿Qué dice Katherine? La teoría monogenista decía que es la más aceptada, pero pienso que es la más ilógica, donde decía que salía un puente de tierra en el mar o algo así. Sí, mire, digamos que es la teoría que presenta más evidencias, pero las otras también tienen muchos elementos, o sea, mencionaba Gadiel, la teoría autotonista, si se han encontrado evidencias, pudo ser, ¿verdad? Que otros tipos, ¿no? De sapiens surgieron acá. Ajá. Y también la monogenista, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mejor presentamos el video porque están todos callados, ¿sí? Va. Yo no sé si lo vamos a presentar. Sí, licenciame. Sí, por favor. A ver, solo... Ajá. Ajá, aquí está, aquí está. Bueno, entonces... Vamos a dejar de presentar acá. Bueno. Miren, le voy a subir más volumen para que se escuche mejor. Voy a tener que apagar mi micrófono para que no haga eco, ¿sí? Voy a quitar mis audífonos. Entonces, si no se escucharon, si hubiera algún problema, encienden ustedes su micrófono y me cuentan, ¿verdad? Porque yo no voy a estar, no voy a poder estarles preguntando, ¿ok? Existen actualmente tres teorías respecto a cómo llegó el hombre a América. Estas son... Número uno, teoría monogenista. Número dos, teoría poligenista. Número tres, teoría autoctonista. Al día de hoy, la teoría más aceptada es la primera, la teoría monogenista, propuesta por Alex Harrica. Él plantea un único ingreso, de ahí el prefijo mono, por el Estrecho de Bering o Puente de Beringia, partiendo desde Asia con destino a Alaska, durante la última glaciación del Pleistoceno, conocida como Wisconsin, donde aumentó la capa de hielo en los polos y se redujo sustancialmente el nivel del mar, creando un puente de tierra a través del cual el hombre, cazador y recolector, cruzó caminando, percibiendo a la misma zona. Existen evidencias arqueológicas que respaldan esta teoría, como artefactos de piedra encontrados en Texas, Idaho y California, fechados con carbono 14, que fluctúan entre el 40.000 a.C. y el 30.000 a.C. La segunda teoría no niega la existencia de la primera, sino que suma a esta otros dos posibles ingresos. Existen antropólogos que se basan en semejanzas lingüísticas, físicas y culturales para afirmar que la población indígena americana es el resultado de migraciones procedentes de Asia, Australia, Polinesia y Melanesia. Además de numerosos hallazgos arqueológicos, principalmente en la Goa Santa, Brasil, cuya antigüedad no condice con la que deberían tener si el hombre hubiese descendido desde Alaska hasta Sudamérica. Es por ello que el antropólogo francés Paul Rivet plantea que el hombre pudo atravesar el océano en pequeñas barcazas desde la Polinesia para desembarcar en las costas de Perú. Y el antropólogo portugués Méndez Correa sostiene que durante la última glaciación también fue posible que el hombre caminara desde Australia al sur de Argentina. Y la última teoría es la denominada autoctonista, desarrollada por Florentino Meguino, que se basaba en fósiles recolectados por él mismo en la zona de la Patagonia, al que denominó como pampeus, para argumentar que, en realidad, el ser humano era originario de América y que, a partir de allí, migra hacia los demás continentes. Esto causó gran revuelo dentro de la comunidad científica, pero pronto esta teoría fue refutada y rechazada. Pero logró demostrar que Latinoamérica estaba lista para grandes investigaciones. Gracias. ¡Gracias! 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 Sí, te gustó lo que... ¡Gracias! 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 ¿Qué horas veniste hoy en la mañana? A ver, ¿y hoy? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, está bien, jóvenes, entonces ya vimos el video. Les vamos a pedir, por favor, que cuando ingresen a la clase, apaguemos los micrófonos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos el video. ¿A qué podemos comentar? A ver. O sea, en este video se menciona, ¿verdad? Tres explicaciones sobre el origen de, digamos, de dónde surgieron los habitantes, ¿no? De América, ¿verdad? Entonces, por ahí comentaba Katherine. Bueno, trata de explicar varios orígenes. Ahorita vamos a... Me voy aquí al mapa, ¿verdad? Vamos a la presentación. Aquí me regreso. Muy bien. Entonces, ahí me cuentan, por favor, si alguien tiene problema para ingresar. Muy bien. Entonces, este mapa está un poquito borroso. Si vemos, la primera teoría nos dice que hubo una glaciación, o sea, se congeló, ¿verdad? El planeta durante... ¿Qué? Esta glaciación, la última fue la Wisconsin, ¿verdad? Hace más o menos 40.000 años. Y entonces... Y si vieron la era de hielo, ¿verdad? Entonces, se congeló toda esta área y entonces eso hizo que bajara el nivel del mar y aquí se estableció un puente de hielo por el que pasaron personas, ¿verdad? Grupos de cazadores en busca de alimento. O sea, se supone que estas personas no iban así como que, ah, vamos a pasear, íbamos a otro continente. Ajá. Ellos no sabían para dónde iban. En esa época, ¿verdad? El ser humano vivía de lo que podía encontrar como frutas, silvestres, vallas, hierbas y también de la cacería, ¿verdad? De algunos animales para poderse comer carne, ¿verdad? Entonces, pescado también, ¿verdad? La pesca. Y entonces, cuando esos recursos se terminaban, estos grupos pues tenían que buscar donde más poder surtirse, ¿verdad? para sobrevivir y tener comida para sus familias. Híjoles, por aquí. Fíjense que viene llegando alguien, pero no. Híjoles, bueno. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar. Oscar levantó la mano. Deme. Sí, sí, sí. ¿Usted tiene algún comentario sobre esta teoría? Ah, la del especho de Bering. Ok. Así es. Ajá, sí, así es. Sí. Sí. Gracias. 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 A ver, interesante el comentario. Comentario de Pablo, mire, ya les cambié aquí el mapa, a ver si se, ok, ya me piratí esta otra diapositiva, a ver, aquí estoy, gracias Pablo, muy interesante su comentario, mire, ay perdón, perdón, mire que yo ya no vi su nombre bien, disculpe Oscar, pero gracias por su comentario, mire, aquí me cambié a otro mapa, en este creo que se ve un poco, o sea, bastante mejor, verdad, para tal vez comprender un poco esa dinámica, verdad, desde donde surge, me puedo regresar aquí, para darle acceso, hay un compañero que viene por ahí, Bueno, entonces, esto que comentaba, Oscar, ya me voy a cambiar su nombre, disculpe, ya, bueno, entonces, sobre el poblamiento, verdad, de, o sea, cómo surge el sapiens sapiens, surge en África, y de aquí se empieza a desplazar hacia otras regiones, porque los vestigios más antiguos, se han encontrado aquí, vestigios arqueológicos, paleontológicos, no, entonces, y luego empezó a desplazarse, verdad, hacia otros espacios, otros continentes, Europa, Asia, sí, y se cree, verdad, y fíjense que esta teoría monogenista, la que habla, la que nos plantea, que fue por el estrecho de Bering, que, que atravesaron estas personas, digamos, digamos, que tiene respaldo también, evidencias, verdad, que, que encontraron, verdad, acá en Norteamérica, y está documentado que, que sí hubo esta claseación Wisconsin, verdad, que permitió que se congelara toda esta región, y que entonces por aquí pudieran pasar personas, verdad, obviamente fue un proceso que duró muchos años, se calcula que fueron como 600 generaciones para poder poblar todo el continente, los vestigios, bueno, esta es la, digamos, la teoría que plantea el origen, digamos, el poblamiento de personas que venían desde Siberia, desde Mongolia, verdad, y que pudieron atravesar aquí en busca de alimento, iban siguiendo un mamut, digamos, para cazar, y ya pasaron de este lado, ya estaban en Alaska, y ellos ni se dieron cuenta, ajá, entonces, y así fueron trasladándose, y empezaron a poblar todo el continente americano, verdad, empezando desde Norteamérica, ajá, entonces, está la otra teoría, la monogenista, perdón, la poligenista, que nos dice, ah, bueno, sí es cierto que pasaron por Bering, pero también pudieron haber atravesado, ¿verdad?, por la Polinesia, ¿verdad?, desde Australia, haber atravesado el Océano Pacífico, y haber llegado hasta Perú, ¿verdad?, o aquí desde Australia, y haber podido llegar, digamos, al cono sur, ¿verdad?, entonces, están, es esta otra teoría, la segunda, ¿verdad?, que nos plantea, como que aporta más elementos, ¿verdad?, si pudo darse el hecho, tal vez no fue masiva esa migración, ¿verdad?, pero sí algunas personas pudieron haber ido atravesando el océano. Y la tercera teoría, que es la autoctonista, que nos habla de que el tapias, pues, surgió, ¿verdad?, en Sudamérica, fíjense que hay un sitio arqueológico que se llama Monteverde, en Chile, ¿verdad?, que muestra evidencias de humanos, ¿verdad?, 31.000 años antes de Cristo, entonces, en esta evidencia es que se apoya a Meguino y otros, ¿verdad?, para plantear el origen del sapiens aquí en América, y que después se ha trasladado, ¿verdad?, hacia Norteamérica y otros espacios. Bueno, ahí están, digamos, los elementos, diferentes argumentos, evidencias que han presentado las teorías, ¿verdad?, bastante interesantes, ¿verdad?, como platicábamos, pues, la que es más aceptada, pues, ha sido la de, la que nos dice que fue por Bering, que ellos fueron atravesando, ¿verdad?, aunque también, como les mencionaba, pues, sí es muy lógico, ¿verdad?, que hubieran podido atravesar el océano Pacífico desde otras islas, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, ¿verdad?, fíjense que hay una película bien interesante que hicieron en los años 2000, les voy a conseguir el nombre, ahorita no la recuerdo, pero unos investigadores reconstruyen las barcas que utilizaban los polinesios, y, entonces, ellos buscan atravesar el océano Pacífico para llegar a Perú. Es bien interesante la película, ¿verdad? ¿Alguien que tenga algún otro comentario, verdad? Hola, hola, no sé si todavía estoy aquí, si tengo señal de internet, o ya sé, ya se cortó. Sí, Lix, sí se la escucha. Ah, muy bien, gracias, niña, muy amable. Aquí estamos. A nosotros nos va a la internet, Lix. Híjole, es que sí, con las lluvias se está fallando mucho, ¿verdad? Ay, híjoles, bueno, a ver cómo nos va. Entonces, gracias por sus, por responder ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a continuar acá, bueno. Entonces, esta teoría, ¿verdad?, de que pasaron por el Estrecho de Averí, también se apoya en evidencias de que los primeros pobladores americanos, los primeros indígenas americanos, tenían coincidencias físicas, ¿verdad?, con los mongoles, gente que venía desde Mongolia, ¿verdad?, y en Asia. Por ejemplo, pelo liso, morenos, ¿verdad?, ojos rasgados, lampiños, ¿verdad?, muy poco pelo en el cuerpo, ¿verdad?, y otra cuestión, la mancha mongólica. ¿Sí sabemos qué es la mancha mongólica? Sí, licenciada. A ver, a ver. Una marca de nacimiento. Una marca de nacimiento, ¿y cómo es? O sea, o la mancha oscura al final de la espalda. Es una mancha que tienen los bebés cuando nacen como en la espalda, creo yo. Muy bien, entonces, sí, es al final de la espalda, dije, en la robadía, ¿verdad?, así que abajo de la cintura. Entonces, puede ser rojiza, puede ser verde, murada, ¿verdad?, ¿sí? Es una mancha, ¿verdad?, con la que nacen los bebés, ¿sí? Y entonces, muchas veces, ustedes, no sé si les ha pasado, pero cuando nace un bebé, o sea, como que hay, y tiene la mancha mongólica, ¿no?, porque este es un resabio, ¿verdad?, y es una característica que viene de los mongoles. Entonces, estos, digamos, son elementos que han llevado también, ¿verdad?, aparte de los hallazgos arqueológicos, ¿no?, digamos, de puntas, de lanzas, ¿no?, y elementos de piedra, ¿no? ¿Nos vamos a molestar si nos apagan el micrófono, jóvenes? ¿Alguien tiene por ahí encendido su micrófono? Carmen. Carmen. Sí, así es, en la espalda baja, bueno, ok. Estos, ¿verdad?, que han llevado a fundamentar esta teoría, ¿verdad?, de que pasaron por el estrecho de Bering, ¿verdad? No se preocupen, solo, por favor, estemos pendientes de que al ingresar apaguemos los micrófonos, ¿verdad?, para no interrumpir, ¿sí? Bueno, ok, entonces, esos grupos, pues, eran cazadores, recolectores, ¿verdad? En esa época todavía no se conocía la agricultura, estamos hablando de hace 40.000 años, es bastante tiempo, ¿sí?, 40.000 años antes de Cristo. Y entonces, imaginémonos, ¿verdad?, son personas todavía no saben, no se conoce la agricultura, no saben que hay semillas, ¿verdad?, y que, pues, sirven para cultivar algunas cosas, para que se pueden comer y que se pueden almacenar las semillas y guardarlas para la época de cosecha, etc., ¿no? Aquí todavía eso no se conoce. Entonces, estamos hablando de grupos, varias familias que van juntos, si lo quieren ver así, pues, tribus, ¿no?, ¿verdad?, que van viajando y que se van desplazando. Y entonces, los hombres se encargaban de cazar y de pescar y las mujeres de recolectar, ¿verdad?, los productos, los frutos, vallas, hierbas, de ir probando, identificando qué se podía comer. Imaginémonos en ese entonces, ¿no? O sea, si alguien comió algo nuevo y ya no se levantó, pues, ni modo, esa era venenosa, ¿no? Entonces, era una época en la que sí funcionaba la dinámica, ¿sí? O sea, en México, por ejemplo, se han encontrado evidencias de que también hubo mujeres cazadoras, ¿verdad?, aunque fueron menos, pero sí hubo algunas, ¿verdad? Pero la mayoría de mujeres, pues, esa era su función, ¿verdad?, mujeres, niños, ancianos, recolectar, ¿no? Bueno, entonces, de eso vivían. Entonces, van, llegan a otro espacio, a otra tierra, y entonces, buscando dónde hay más alimento, ¿sí? Bueno, y se calcula que, bueno, ya les mencionaba, fueron muchas generaciones las que pasaron para poder ir descendiendo, ¿no?, en el continente y poblar América Central, luego América del Sur, ¿verdad? Así que poco a poco, o se acababan el alimento, ¿verdad?, los recursos, o también se hacían nuevas familias y buscaban nuevos horizontes y así se iban separando, ¿no? Entonces, fue un proceso que duró bastantes años. Entonces, nosotros vamos a, también, a empezar a platicar hoy acerca de cómo se fue dando ese proceso en lo que hoy es Guatemala, ¿verdad? Este tema, si vemos en el programa, se llama Sociedades Prehispánicas. Realmente, habría que revisar este término, ¿verdad?, porque lo que se está haciendo, o a lo que se refiere, es a grupos que existían antes de los españoles, ¿sí? Debería, no sé, tener otro nombre, porque realmente son pueblos originarios, ¿no? Pueblos ya que estaban acá, desde antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder comprender, ¿verdad?, este proceso, un poco, ¿verdad?, cuál era la dinámica en esa época y qué área ocuparon los mayas, ¿verdad? Les traigo este mapa, ¿verdad? Aquí, en el área de color verde, se supone que es el área que ocuparon los mayas, fíjense que tendría que ser, en este mapa no está tan bien ubicado, ¿verdad? Tendría que ser más, llegar, digamos, hasta acá al Pacífico, abarcar también en Salvador, Honduras, parte de Nicaragua y, vea, esto de Costa Rica. Bueno, sobre todo Nicaragua, ¿verdad? Pero, bueno, la idea de este mapa es presentarles que en esa época no solo estaban los mayas, no solo los mayas fueron surgiendo y desarrollándose, ¿sí? como resultado de todos estos cazadores, recolectores que empezaron a llegar, ajá, sino que también surgieron otras culturas, surgieron los olmecas, consideradas la cultura madre, eso es el antecedente de la cultura maya, ¿verdad? Acá en México, pues, hubo varias culturas, en mixtecos, zapotecos, del lado de Oaxaca, aquí en el centro de México, culturas bien importantes, como los aztecas, los tortecas, los teotihuacanos, ¿sí? Entonces, era una vida así, había mucha dinámica, o sea, obviamente, este proceso se va a ir dando poco a poco, ajá, conforme van evolucionando esos campamentos de cazadores y recolectores, conforme se va descubriendo algunas formas de cultivar productos, ajá, la comida, etcétera. Entonces, poco a poco, van a ir surgiendo algunas ciudades, aldeas, después ciudades, va a haber intercambio comercial, etcétera, en toda la región, ajá. Entonces, por eso me interesa que veamos este mapa. Fíjense que hay... Yo les quiero compartir un... Un videíto. Voy a ver si me ubicara acá. A ver, a ver. Para comprender un poquito este tema de Mesoamérica, ¿sí? Fíjense que Mesoamérica es un concepto creado por un investigador, ¿verdad? Alemán. O sea, él nació en Alemania y luego se trasladó a México con su familia. Allá siguió estudiando, trabajó, ¿verdad? Investigador de la UNAM y de otros espacios. Y visitó todos estos lugares, ¿verdad? Que presentan en el mapa esta región. Y él le denominó Mesoamérica. Y él decía que... Creo que este término... Este término significa el centro de América, ¿verdad? O lo que está en medio, en la mitad de... ¿no? Y entonces decía que estos grupos que estaban en esta región eran grupos que tenían varias cosas en común. Por eso le dijo, no, esta es una región que tiene mucha personalidad, ¿no? Es una región que por sí sola, ¿verdad? Se distingue. Porque tiene... Digamos, comparte no solo territorio, sino también cultura. Entonces, este señor Paul Kirchhoff identificó esta región tan importante, ¿verdad? Yo les quiero compartir este videíto. Solo que... Fíjense que Kirchhoff, por ahí se le sale una mala palabra. O sea, es un video que explica... Así resumidito, ¿verdad? Los elementos en común que tienen estos pueblos de esta región. Y también menciona cuáles son los grupos. Entonces, no sé si me autorizan que yo se los ponga. A mí me da un poquito de pena. Pero les digo, está como resumidito. Este concepto, ¿verdad? Usted la ha anunciado. Sí. No, no, no. Es que, mire, yo no soy de hablar así, ¿verdad? Con mis alumnos, no. No, no me gusta. Como que hay respeto. Pero fíjense que este videíto está hecho para jóvenes. Y como que por ahí se les pone una palabra. Entonces, ellos sí. A mí me da... Por eso les aclaro y... Entonces... Bueno, lo vamos a poner. A ver, a ver. Bueno, bueno. Entonces, miren. Igualmente, ¿verdad? Voy a apagar mi micrófono para poder presentar y que no haya eco, ¿verdad? Entonces... Solo quiero ver el volumen. Bueno, y vamos a quitar los audífonos. La cultura de temporal. En 1943, Paul Kirchhoff acuñó la palabra Mesoamérica con el objetivo de señalar las características de las culturas que se encontraban ahí. ¿A poco no? Lo hice así porque identifiqué más de 50 características como la domesticación del maíz, estructuras piramidales en sus templos, un sistema de gobierno teocrático, es decir, que la religión y los sacerdotes rifaban. Y hablando de la religión, era politaísta, o sea que tenían un kitipu y tal de dioses. Por ejemplo, la mayoría de las culturas compartían a Tlaloc por ser el dios de la lluvia. El uso de la cua o bastón plantador, estructura pictográfica y el uso del calendario y el famoso juego de pelota. Mesoamérica se divide en cinco áreas culturales. 1. Zona de Golfo. Se encontraban dos culturas importantes, los Olmecas y los Totonacas. 2. Zona del Occidente. La cultura principal eran los Purépechas o también conocidos como Tarascos. 3. Zona del Altiplano Central. Aquí encontramos las culturas más importantes del periodo postclásico. Los Mexicas o Aztecas, los Tlaxcaltecas y los Toltecas. 4. Zona de Oaxaca. Se encuentran dos culturas, los Zapotecas y los Mistecos. Estos últimos conquistan a los primeros en el periodo postclásico. 5. Zona Maya. Se le nombra así porque la única cultura eran los mayas y abarcaban todo el sur mexicano y los países de Guatemala y Belice. Ahora bien, para que podamos entender... Muy bien, a ver, vamos a conectar mis abiertos. Ok, entonces, bueno, de este videito solo les puedo decir que... Explica aquí que la región maya abarcó hasta El Salvador, pero pues todavía abarca Honduras y Nicaragua. Y además, cuando menciona Tlaloc, el dios de la lluvia. Tlaloc es el dios de la lluvia de los Aztecas. Ajá, pero en la región maya es Chac, el dios de la lluvia. Bueno, ok. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Y todavía tengo señal. Va. Entonces, como les comentaba, esta región de Mesoamérica va a presentar una dinámica muy interesante. Hoy vamos a ver, a conocer cómo es que o en dónde se encuentra evidencia, ¿verdad?, de que había acampamentos de cazadores, recolectores, por ejemplo. Pero con el tiempo, esta región, ¿vale?, ya va a irse consolidando esta área, por ejemplo, como maya. Y estos otros grupos de acá van a ir surgiendo, ¿verdad?, y desarrollándose. Ajá, bueno. Ok. Entonces, bien importante que nosotros tengamos claro, ¿verdad?, que para poder, que en esa época, hablar de una cultura muy desarrollada, una nación desarrollada, hay que tomar en cuenta estos elementos. O sea, el nivel más bajo de desarrollo era cazador-recolector. Esto, digamos, hubo grupos que se quedaron en esa etapa, o sea, como de Los Ángeles para arriba, digamos, el norte de Estados Unidos, Canadá, Alaska. Ellos se quedaron siendo nómadas, cazadores, recolectores, en mucho tiempo. También grupos de Sudamérica que estaban despuesito de Perú. Si vemos casi, bueno, van a ser otros los que sí van a tener más desarrollo, ajá, porque empiezan a descubrir la agricultura. Y el top, digamos, el top 10, así, los más desarrollados, los más avanzados, van a ser los que llegan a la agricultura intensiva. ¿En qué consiste esto? Pues ya se conoce cuáles son las semillas, cómo pueda cultivar, cuáles son las temporadas de siembra, cuáles son las de cosecha, los astros, la lluvia, que cómo, ¿verdad?, contribuyen a los cultivos. El uso también de varias parcelas para turnar, digamos, se cultiva en una, luego se cosecha en esta, y a la siguiente se siembra en otra parcela, ¿sí?, para dejar descansar la primera y así, ¿ya? Pues todo esto va a ser agricultura intensiva. Y esto, a ese nivel solo llegaron en América los mayas, aztecas y los incas, ¿verdad? Bueno, hubo, además de los aztecas, otros grupos en México, digamos, casi desde, ¿qué?, como desde el centro de México hasta Perú, fueron los que sí pudieron, digamos, desarrollar la agricultura intensiva. Fíjense que hubo, en Brasil, por ejemplo, habría grupos nómadas y también de caníbales. Hay una anécdota de un obispo de Portugal que venía para Brasil y se lo comieron porque se equivocaron en la ruta y pararon en un lugar donde no debían, ¿verdad?, donde había un pueblo que era caníbal, ¿no? Bueno, en fin, bueno, entonces, ok, entonces, la primera etapa que nosotros vemos aquí en Guatemala, por ejemplo, Guatemala, Centroamérica, va a ser el periodo paleoindio, que se ubica del 10.000 antes de Cristo, o sea, hace 12.000 años, hasta el 6.500 antes de Cristo, o sea, muchísima historia de aquí. Y entonces, estamos hablando de grupos de cazadores y recolectores que se empiezan a instalar en el altiplano y eso es bien interesante porque fíjense que antes se pensaba que las culturas que habitaron aquí en Guatemala y Centroamérica habían surgido en las tierras bajas, ¿sí?, Petén, ¿verdad?, Altavera Paz, como que la parte de selva, digamos. Pero, estas evidencias han demostrado que fue en el altiplano. Ahí es donde ellos primero se asentaron. Entonces, ¿y esto en qué se respalda, en qué evidencia? Pues, porque se han encontrado varias puntas de lanza, elaboradas la mayoría con obsidiana y que tienen una forma, esta forma, ¿verdad?, ¿sí? Digamos, estas se clasifican dentro de la tradición Clovis, que, digamos, es la que prevalece en Norteamérica. Y fíjense que eso también es evidencia, ¿verdad?, de que muchas personas pudieron haber atravesado desde el Estrecho de Berín hacia Norteamérica y de Norteamérica ya fueron bajando, ¿sí?, descendiendo México, después Centroamérica. Bueno, también otras de las evidencias son los restos de animales prehistóricos. En Chivacabé, por ejemplo, en Huehuetenango, se encontraron restos de un mamut, ¿verdad? Y este lugar se puede visitar toda la semana, por si alguien, o por si alguien ya lo visitó, que nos compartiera algo, ¿verdad? Entonces, interesante porque se cree, ¿verdad?, que Chivacabé aquí era un lugar en donde los cazadores llegaban en alguna temporada del año y aquí descazaban los animales que cazaban, o sea, como una especie de rastro. No sé si por ahí algún compañero, el que encendió su micrófono, tiene algún comentario, no sé. Fíjense que por ahí hay un micrófono que está encendido. Nos vamos a molestar, no sé quién. Sí, ya, 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 gracias, muy amable, va. Entonces, yo pensé que nos iban a contar algo aquí sobre Chivacabé. Yo soy de Huehuetenango, licenciada. ¡Hala, qué alegre! Ajá, sí, cuéntenos. Yo aquí no conozco todavía. Hace años, hace unos 10 años todavía siguieron excavando y encontraron restos ahí. ¿Pero no lo ves? Ah, mire, qué interesante. ¿Y qué más habrán encontrado? No sabe. Está lo mismo, del mismo... Ay, se me olvidó ahorita. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Es del mismo... ¿Cómo el mamut, no? Ajá, del mismo mamut. Pero como ahí no está entero, solo hay partes. Entonces, todavía siguieron encontrando restos. Le hablo a eso de hace unos 10, 15 años, pues. Ah, ok, Fernanda, muchas gracias. ¡Qué interesante! ¿Y usted visitó también ahí el sitio? Sí, fui hace... Ay, hace años. Ya tengo años de vivir acá en la capital también. Ah, mire. Pero va a ser una buena experiencia, ¿verdad? Porque uno no se imagina que pueda haber estos restos, que estos animales prehistóricos también habitaron aquí, ¿verdad? Sí, sí, es algo diferente, algo que no... Y no en cualquier lugar hay, sino que son pocos los lugares, porque incluso mi esposo allá en Zacapa encontró un lugar también donde tienen restos de un mamut. En Estanzuela. Sí, sí, mire, Fernanda, en Estanzuela. Ajá. Ay, mire, tan linda. Gracias por su comentario. Fíjense que aquí también les traigo yo algunas fotos del Museo en Estanzuela. Aquí tienen, en Estanzuela tienen restos de mastodonte, de... Miren, aquí está. De un mastodonte que es más pequeño, ¿verdad?, que el mamut. De un perezoso gigante, ¿verdad? Así como sí de la era de hielo. Pero este era muy grande y pesado, ¿no? Entonces, este todavía no se podía subir a los árboles. También hay restos de una ballena, de tortugas, o sea, hay varios fósiles, ¿verdad?, que han sido encontrados. Y no solo allí, fíjense que algunos se encontraron también cerca de la capital, en Chinaocla, ¿verdad?, y así fueron trasladados a Estanzuela. Entonces, es bien interesante. Este museo es bien bonito también, bien pequeño, pero así bien completo, ¿verdad? Entonces, si vemos, bueno, estaba, digamos, estos grupos van llegando, ¿verdad?, a estos territorios. Y también había esta megafauna, ¿verdad?, a estos tipos de animales, ¿no? Había también, ¿cómo se llama?, armadillo gigante, y así, ¿verdad? Yo creo que en muchos se ha desperdiciado la historia nuestra como que deberían de hacerse más documentales o películas, ¿no? Sería bien chilenos, bueno. Ok, entonces, después de esta etapa, podemos hablar también, o sea, en la primera era el periodo paleoindio, ¿verdad? O sea, la llegada, ¿verdad?, en lo que se ha podido documentarnos, calcular, cuando fue que llegan esos grupos de cazadores-recolectores a la de Guatemala, ¿verdad?, en los antiplanes. Entonces, el periodo arcaico está relacionado, ¿verdad? Decimos que en ese periodo hay una transición, empieza, ¿verdad?, o sea, se mantiene la caza y recolección de alimentos, ¿sí? Pero ahí se empiezan a fundar, digamos, como algunas aldeas, como que algunos grupos ya se empiezan a quedar a vivir por más tiempo. Entonces, y esto, bueno, ¿qué es lo que les va a permitir quedarse? Pues que empiezan a cultivar algunas cosas, ¿no? O sea, son, las mujeres fueron, ¿verdad?, las que observaron que habían, que sí, habían semillas, ¿verdad?, había unas cositas que caían en la tierra y de ahí brotaba una planta y surgía, ¿verdad?, y de ahí podían obtener más salimento. Entonces, se empiezan a observar, ¿no?, estas cuestiones y como que dice, ah, bueno, de ahí va a brotar otra plantita y de ahí podemos también aprovechar sus frutos. Pero todavía no se sabían las técnicas de cultivo, etcétera, ¿no? Y se empiezan a domesticar algunos animales. Y esto, ¿qué va a permitir? Pues también garantizar que vamos a tener más comida. Pues ya los chuntos, chompipes, pavos, ya se pueden tener ahí en el patio, ¿verdad?, y pues ahí para que coman huevos, tengan, que nazcan los polluelos, ¿verdad?, y tener más comida, ¿no? Ok. Además, durante este periodo, ¿verdad?, también se encontraron evidencias, se han encontrado, ¿verdad?, de que también se empezó a habitar en las costas, ¿verdad?, del Pacífico y en las que se conocen como tierras bajas, ¿verdad? Tierra baja de Petén, de Quiché, de Alta Verapaz, o sea, las áreas que son ya de selva, ¿verdad?, también van a ser regiones que empiezan a ser habitadas. Y esto, pues, se conoce porque se encontraron evidencias de tala de árboles en esas áreas, ¿verdad?, o sea, por estos que de los resultados, ¿no?, de las pruebas que se hicieron, datan de esta época, ¿verdad?, 3.500 antes de Cristo. Y entonces, se empezó a talar árboles, ¿verdad?, para despejar el área, ¿sí?, habitarla. Y también hay evidencias de que se quemó, ¿verdad?, bosque y manglar, ¿verdad?, para despejar áreas. Entonces, así se empieza a expandir, a poblar, ¿verdad?, lo que ahora es Guatemala. Bueno, entonces, no sé si tengamos algún comentario, hasta aquí vamos a llegar ahorita, ¿verdad?, en la próxima clase vamos a continuar con el preclásico, etc., ¿no? Bueno, entonces, no sé si tengamos hasta aquí algún comentario, ¿verdad?, les decía, aquí ahorita explicamos el capítulo 2 que aparece el libro de este año sobre el poblamiento de América, ese se los voy a compartir porque en el libro del año pasado no aparece, ¿sí?, y empezamos a hablar sobre los mayas, ¿verdad?, en el capítulo 3 de este año y capítulo 2 de las ediciones anteriores. Ahora bien, bueno, algo que les había comentado antes de que llegaran todos es que les voy a compartir un nuevo link para la clase de historia, que ese ya solo nosotros lo vamos a saber, ya no va a estar publicado en la página de la facultad. Ahora, se los voy a compartir al grupo de WhatsApp y también les voy a mandar la invitación a sus correos. Entonces, por favor, cuando les llegue la invitación, denle a aceptar, ¿sí?, para que ustedes puedan ingresar directamente a la clase. Fíjense que el semestre pasado hubo algunos compañeros que por desconocimiento, ¿verdad?, les llegó el correo, lo leyeron y le dieron rechazar. Entonces, no les dejaba entrar a la clase, o sea, era que si yo no les daba el acceso, pues ellos no podían ingresar. Entonces, es mucho más fácil si ustedes aceptan la invitación, así ya ustedes están ingresando, ¿verdad?, en el momento en que ustedes puedan. O bien, también si hay un bajón de internet, no tienen problema porque vuelven a ingresar. Entonces, esto va a ser mucho más táctico para todos. No sé si tengamos algún comentario. Ya estamos sobre la, ay Dios, ya cinco minutos quedan, ¿verdad?, y ahorita ya les toca clase con el link de Romano, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta. No, Lidia, todo claro. Todo claro, licenciada. Ah, muy bien, chicos. Bueno, entonces, nos vemos el viernes, ¿verdad?, cuídense bastante, los dejo ahí para que tengan unos minutos para ir al baño, para tomar café, agua, no sé, y ya se preparen para la clase de link de Iván, ¿verdad? ¿Qué dice Vivian? Usted levantó la mano. Vivian Reyes. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada. Fíjese que, bueno, buena noche. Fíjese que yo me asigné esta semana a su curso, entonces lo voy a empezar a llevar. Pero quisiera saber si es que está manejando algún tipo de plataforma donde suba los videos o algo así. Fíjese Vivian que ahorita les he compartido en el grupo de WhatsApp, ¿verdad?, de la clase, si nos hace en favor de... Sí, ya estoy agregada, fíjese, licenciada. Pero como soy nueva en esto, fíjese que estoy en las nubes, entonces por eso estaba consultándole. Pero sí, ya estoy en el grupo de WhatsApp. Sí, mire, no se preocupe, la compañera es Andrea, ¿verdad? Creo que en esta sección es Andrea, ¿verdad?, la administradora. Sí, licenciada. Ah, muy bien. Y entonces ahí, fíjese que yo ahí les compartí grabaciones y presentaciones de la clase de la semana pasada. Ahí también les voy a compartir la de esta, ¿verdad? Sí, entonces, y les compartí un PDF también del material. Ok, gracias, licenciada. Y otra consulta, para lo de la invitación del correo, ¿te tendría que enviar yo mi correo para que me llegue la invitación del link? ¿O cómo te digo? Fíjese, Vivian, que a mí me parece, ah, mire, dice al compañero Jorge, ¿verdad? Ahí le escribió a Andrea en el chat, va. Mire, Vivian, lo que pasa es que como usted ya se asignó, a mí en la página de la facultad como docente me aparecen mis secciones. Y en cada sección me aparecen los correos de mis estudiantes. Ah, ok. Gracias, licenciada. Muy amable. Y gracias, compañeros, por el apoyo. Para servirle, ya en caso que a alguno no le llegara el correo, entonces me dice para agregarlos, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Para servirle, ¿qué dice Hamilton? Buenas noches. Buenas noches. Le digo una molestia. Nosotros, casi igual que la compañera, entramos a partir de la segunda clase. Pero lo que no sé todavía es cómo va a estar la integración de zona de su curso, licenciada. Digamos, si son solo dos parciales o a ver. Pero no sé si usted me podría apoyar ahí con esa información. Sí, Hamilton, fíjese que yo estoy viendo para que tengamos actividades sobre 15 puntos, ¿verdad? Ah, bueno, qué bien. Sí, sí, sí. Dentro del segundo parcial sería. Ajá. Ah, bueno. ¿Y asistencia? ¿No se firma aquí o nada? Mire, la asistencia queda registrada en Google Meet. Siempre me mandan ahí el reporte, ¿verdad? De la asistencia. Ajá. Pero, sí. Pero lo que importa realmente es que ustedes estén presentes y que vayan, ¿qué? Que vayan al día, ¿verdad? Con las explicaciones sobre los temas del curso, ¿verdad? Eso es lo que. Sí, muchísimas gracias. Más importante, ¿verdad? Solo algo último. Fíjese de que como nosotros, nosotros cuando fue el periodo de asignaciones, nos asignamos, ¿verdad? Pero, no sé, por cuestiones de plataforma, no nos aparecía su curso, ¿verdad? Antes, el día de ayer, fuimos a la universidad y ya nos lo asignaron. Entonces, para ver si de repente los correos de usted, para enviarnos la invitación, si los pudiera ver, digamos, entre hoy o mañana, para que tuviera así lo más actualizada esa información, ¿verdad, licenciada? Ah, ok, Hamilton. Sí, sí.